Naciones Unidas reveló que 235.000 personas se encuentran desplazadas tras huir de la región de Idlib en Siria apenas en las últimas dos semanas. Omar Jafian es uno de los miles de desplazados. Estábamos sentados por la noche y de repente fuimos atacados por misiles durante la noche. Al día siguiente dejamos todo atrás y nos fuimos debido a la intensidad de los ataques aéreos. Por la mañana los aviones también azotaron nuestro vecindario. Debido a la intensidad del bombardeo usamos nuestra ropa y nos fuimos. Nos enfrentamos a condiciones difíciles y llegamos aquí. Y es que un coronel sirio no identificado recientemente indicó por qué están realizando los bombardeos. El liderazgo general del ejército sirio garantiza su decisión de poner fin a la limpieza de la provincia de Idlib, del terrorismo y sus partidarios, y al mismo tiempo se preocupa por la vida de los civiles y los llama a abandonar las áreas donde están los terroristas y partir a áreas bajo el control del ejército sirio que vino a salvarlos de terroristas y terrorismo. Apenas ayer el presidente Trump se expresó sobre la situación con un tuit. Rusia, Siria e Irán están matando o en camino a matar miles de civiles inocentes en la provincia de Idlib. No lo hagan. Turquía está trabajando duro para detener esta carnicería. La ONU dijo que una zona del sur de Idlib llamada Marat al-Numan ha quedado prácticamente vacía por miles que huyeron de allí. Leonardo Feldman, voz de América, Washington.